Es requisito que los ciudadanos tienen que contar con la verificación técnica, ya que un accidente que implique algún daño, alguna lesión y demás, algo más grave que lo que es un roce menor, los seguros pueden alegar que no tienen verificación técnica. Eso es importante que cada uno lo sepa. Y Bahía Lanca está dentro de una provincia donde se exige la verificación técnica. La verificación técnica la deben tener cada uno de los conductores. Creo que en el plan de este de bacheo y demás, desde el municipio, se está dando un apoyo a esta situación para no generar mayor rispidez entre los agentes y la gente que ya tiene un desconforme importante en cuanto al sector de bacheo. Es decir, entonces no hubo un pedido formal desde la Intendencia para tener en cuenta esta consideración sobre la VTV. La VTV hay que tenerla. Sí, sí, la verificación hay que tenerla. Lo que se pidió es contemplar en cierta forma un poco el sentido común para con aquellas personas que hayan realizado la verificación, que estén realizando la verificación, dar los tiempos correspondientes. Y sí, lo que se hace desde aquí es mencionarle a la gente en cuanto a una faltante verificación, qué es lo que deben realizar, cómo se deben realizar las verificaciones y qué es lo que implica no tener la verificación técnica correspondiente. El municipio ya hace un tiempo que se hacen los controles pidiendo licencia de conducir, tarjeta verde y seguro, pero esto ha surgido ahora por el tema de la cantidad de incrementos, se ha visto un desconforme importante en cuanto a la gente por el tema de incremento de los valores y el estado de las calles. Pero bueno, eso se viene realizando y esto esperemos ya a la brevedad, ya empezar a exigir en todos los operativos, de forma correcta y empezar a sancionar de manera inmediata la falta de verificación técnica. Por eso es que damos también a la gente para que vaya realizando los controles, que su auto tiene que estar verificado, si en un accidente y demás tiene que ir a hacer nuevamente el control de la verificación técnica, que eso es importante. Una cosa no quita la otra, que la verificación técnica tiene que estar.